¿Por qué me llamas diciendo que me quieres? Sé que es mentira y que otro hombre ya tiene Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete ¿Por qué me llamas diciendo que me quieres? Sé que es mentira y que otro hombre ya tiene Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete Yo tanto que te amaba nunca te fallaba y tú me dejaste solo Tiempo te dedicaba, todo te lo daba y ahora me dejaste solo Yo tanto que te amaba nunca te fallaba y tú me dejaste solo Tiempo te dedicaba, todo te lo daba y ahora me dejaste solo Por qué me llamas diciendo que me quieres Sé que es mentira y que otro hombre ya tiene Yo no soy tu juguete, vete, yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete, yo no soy tu juguete Por qué me llamas diciendo que me quieres Sé que es mentira y que otro hombre ya tiene Yo no soy tu juguete, vete, yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete, yo no soy tu juguete Y suena el plano de tocarle Y nos vamos yendo Muchas gracias a todos los que están atrás de los pantallas Muchas gracias a los chicos de la radio Pará, 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 pará Pará, 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 pará ¿Qué pasó perro? ¿No arrancó? Pará, 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 pará Y trae... Cumbia Cumbia Esta noche nos ponemos de la tanga en el medio de la pista y arriba de la barra Todos hacemos palma Todos hacemos palma Pinto la jornada no para ni la lluvia La noche me llama se armó el descontrol Una mano por ahí, la otra por ahí Dale que sobo, 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 dale que sobo La noche me llama se armó el descontrol Una mano por ahí, la otra por ahí, dale que sobo, 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 dale que sobo ¡Cumbia!